Bueno, en el día de hoy tenemos una jornada de rendición de cuentas de 19 proyectos de equipamiento de instrumentación especializada que se financiaron a través de convocatorias de la CENACYD. Estos proyectos fueron financiados desde el 2017 hasta el 2020 con una inversión de 8.1 millones de dólares y básicamente el objetivo era dotar de equipamiento e instrumentación especializada a centros de investigación ubicados en universidades, institutos de investigación para poder fortalecer las capacidades del país y de nuestros equipos de investigación para hacer ciencia y para generar conocimiento. Asociado a este equipamiento hay múltiples actividades desde el desarrollo de proyectos de investigación, desde la realización de tesis de estudiantes, entrenamientos de los equipos de investigación y eso algo muy importante que estamos viendo en el día de hoy es cómo estos proyectos de adquisición de equipamiento e instrumentación especializada han logrado apalancar no solamente nuevos proyectos sino nuevas inversiones y nuevas áreas de investigación y fortalecimiento de las ya existentes o sea que es el impacto que nosotros esperábamos ver al cierre de estos proyectos y es el motivo por el cual nos hemos reunido hoy. En el 2017 concursamos por fondo de equipamiento a la CENACYD. Fue un fondo bastante competitivo pero gracias a Dios y al esfuerzo nuestro logramos accesar cerca de medio millón de dólares para el montaje y equipamiento de un centro de investigación que atiende temas de biodiversidad en el cuarque nacional coiba y en el golfo de chiriquí en general. Evidentemente todo esto se logró gracias al apoyo del inicial de CENACYD que fue cerca de medio millón de dólares y posteriormente esta plataforma nos ha permitido evidentemente ser competitivo en lo que es la adquisición de fondos nacionales o internacionales para seguir desarrollando proyectos. Nuestro proyecto es de equipamiento de laboratorio de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Nosotros teníamos un espacio físico para este laboratorio pero habíamos perdido por un siniestro los pocos equipos que teníamos. A través del financiamiento de medio millón de dólares obtenidos con la convocatoria de equipamientos del CENACYD hemos podido comprar equipos de alta tecnología como termocicladores, termocicladores en tiempo real, fotodocumentadores, sistema de electroforesis de proteínas que nos permiten abordar muchos tipos de investigaciones en salud. Nosotros estamos enfocados a las líneas de inmunometabolismo porque en Panamá había un espacio para la investigación en enfermedades crónicas que son muy prevalentes en nuestro país como la diabetes, la obesidad, el hígado graso no alcohólico y muchas de estas asociadas que sabemos que está impactando a nuestra población. El proyecto es básicamente la creación de un laboratorio de computación, pero basada en la tecnología de GPU y el tema es hacer un laboratorio de propósito general, es decir, que tiene para los investigadores para que puedan venir y presentar sus proyectos básicamente como sus soluciones y tener el hardware, el hardware para poder correrlo tanto básicamente simulaciones de cualquier escala, ya sean temas de biología, ya sean temas espaciales, o sea, tengan cualquier propósito. Desde la Dirección de Investigación y Desarrollo, nosotros anualmente tenemos un paquete de convocatorias. Los más grandes, digamos, son los orientados al financiamiento de proyectos de investigación científica y una de las convocatorias que se lanza anualmente es la de equipamiento de instrumentación especializada, que es la que nos convoca en el día de hoy, pero todos los años tenemos lanzamiento de nuevas convocatorias para adjudicación tanto de proyectos de investigación científica como de equipamiento y también tenemos una de creación de nuevos centros regionales tratando de descentralizar la ciencia del país. En el año que está recién cerrando logramos financiar el primer centro regional de investigación que va a tener un impacto en provincias centrales y eso es lo que estamos buscando. Centros que puedan dar respuesta a las prioridades de las regiones y buscar soluciones desde la ciencia para las regiones. Ese es el paquete de convocatorias que tenemos todos los años.